Es el único cantón del oriente ecuatoriano en donde se pueden observar aves al amanecer, fascinarse con sus deportes de aventura durante el día y en la noche cenar con una vista espectacular del Parque Central. Un cantón que le permite a los menos arriesgados descansar junto a miradores y lagunas y a los más intrépidos descender por cascadas o navegar en sus ríos para conectarse con paisajes poco comunes. Gualaquiz es un destino turístico repotenciado a donde llegan miles de turistas no sólo para disfrutar de sus encantos, sino para deleitarse con su clima, llevarse un recuerdo de su cultura y artesanías y disfrutar de su amplia oferta gastronómica durante todo el año. Ven a Gualaquiza y disfruta de nuestra gente, nuestra gastronomía y nuestros lugares naturales turísticos. En cualquiera de sus rincones Gualaquiza tiene algo que ofrecer a los visitantes. Una alternativa es hacer agroturismo en Quinta Aureliana para conocer uno de los chocolates más destacados del mundo con la producción del cacao de Nativ Sacha. En esta quinta de 3 hectáreas se puede conocer de principio a fin la cosecha. El proceso de fermentación y el enfundado hasta llegar a tener el derivado de cacao más cotizado de la región. Dando una calidad mucho más agradable para el paladar del cliente. Realmente consumir el verdadero sabor del chocolate. Es un proceso largo pero que al fin y al cabo de muy buena producción. Antes de hacer recorridos de aventura es recomendable visitar su mercado central para conseguir productos frescos y naturales. Una muestra de estos que tienen sus propias peceras en el área de mariscos en donde puede comprar desde peces amazónicos hasta ranas. Sí, bueno, al final me encantan los productos agriculturas de Gualaquiza de esta área. Son excelentes en mi opinión. Pero no se puede ir del mercado sin probar un majar que es de los más solicitados por los turistas. El gusano de Chonta o más conocido como Chontacuro. Está bueno. Un alimento de este tipo le puede dar energías para descender por cascadas. Después de un recorrido de 20 minutos y un poco de práctica está listo para una aventura única en los encañonados de Nueva Tarca. Entra uno en conexión total con la naturaleza. Muy agradecido. Después de esta aventura en la noche puede disfrutar de la oferta culinaria en los bares y restaurantes que rodean al parque central. En esta zona se abrieron varios rooftops para darle una mejor experiencia visual a las personas que quieran disfrutar de sus platillos. La propuesta gastronómica es lo principal junto con la coctelería, que viene coctelería tanto de autor y coctelería clásica, que es lo que brindamos aquí en Ceiba para todo el planeta. Para tener una mejor experiencia gastronómica, es recomendable acompañar estos platillos con coctelería de autor. Nos basamos en lo que es experiencia más que gastronomía, más que cocteles. Creo que lo que queremos es vender una experiencia diferente a la gente, porque comida la podemos adquirir en cualquier lado. Gualaquiza también se destaca por tener artesanías elaboradas con materiales autóctonos. En las tiendas y galerías puede encontrar productos de calidad para llevarse un recuerdo de este cantón. También puede visitar a los artesanos en sus comunidades para comprar un recuerdo, pero también para observar y aprender cómo se realizan. Ya está, como digo, esa cultura está ya perdiéndose. Entonces yo represento con esa cultura, con esas artesanías típicas que yo hago. Pueden venir a comprar unas artesanías bien, visitar o gustar, como sea. Gualaquiza tiene una infinidad de actividades y lugares por conocer en visitas largas o de fin de semana. Es por eso que definitivamente Gualaquiza es tu nuevo destino.